Cansados y hartos de buscar el apoyo por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para realizar mejoras en la Colonia Popular, vecinas y vecinos decidieron gestionar de forma propia el acondicionamiento y remodelación de diversos espacios que por años han estado en el olvido. El Comité de Participación Ciudadana de la Colonia Popular fue creado el 30 de enero de este año a raíz de la inquietud de que la colonia estaba totalmente abandonada en muchos temas. La función del comité es la de ver, velar por el bien común de todos los colonos, gestionar muchos temas. Existen temas que pese a las denuncias ciudadanas no han avanzado y mucho menos solucionado, quedando en promesas de campaña y visitándolos nada más cuando necesitan el voto. La colonia estuvo abandonada prácticamente 15 a 16 años, digámosle así, porque nunca vimos nada. El 80% de los colonos no vimos nada, posiblemente el otro 20% pues era beneficiado por el anterior comité en muchos aspectos. Pero en lo general no había nada. Pues sí han venido o vinieron muchos actores políticos a proponernos apoyo y ayuda, pero nada más fue en campaña y se quedó. Durante la administración pasada, por cuestiones que ahora nos enteramos estratégicas, durante esos tres años anteriores de este gobierno municipal, que es el que le sigue dando seguimiento, ahorita sigue estando otros tres años, pues no le había dado nada a la colonia popular. Inseguridad, falta de luminarias, narcomenudeo, calles sin pavimentar, parques abandonados y gran acumulación de basura, son tan solo algunos de los problemas que enfrenta esta colonia a diario, el cual se ha tratado de solventar con el escaso recurso que los habitantes han podido recolectar de manera particular, con una mínima cuota mensual, así como con donaciones externas. Pero lo anterior lo hemos hecho nosotros, como pintar a través de nuestra mano de obra y apoyo de donadores o de patrocinadores, como en este caso una casa de pinturas, que no voy a decir el nombre, nos apoyó, colonos que nos dieron un galón de pintura, mano de obra de algunos colonos en cuanto a albañilería y en cuanto a fontanería. De ahí, la colonia desde enero para acá ha aportado, no todos, han aportado 20 pesos, digámosle así, y de los cuales de ese dinero se ha dispuesto para habilitar baños, tuberías, algunas chapas, candados. De ahí se toma de las aportaciones, que no son muchas, se han llegado a obtener como arriba de 1.100, 1.200 pesos en un mes. A diferencia de las calles iluminarias de esta zona, el Ayuntamiento de Tuxte Gutiérrez sí brilla, pero por su ausencia, han dejado en situación de vulnerabilidad a los colonos de La Popular, siendo una historia que vemos día a día en esta y otras colonias de la capital, donde son los pobladores quienes tienen que tomar cartas en el asunto, aunque sean otros los que se adjudiquen los milagritos. Debido al abandono de la colonia, la falta de trabajo del anterior comité, el parque ya se había hecho un parque lleno de basura, un parque lleno de personas con conductas antisociales, inclusive ya se había puesto como un punto para los chavos que se drogaban y que inclusive no son ni de aquí, porque no los identificamos que sean de aquí, de la colonia. Ya la colonia está unida en cuanto a esto, pero pues esto ya no nos compete a nosotros, nos compete a las autoridades darle solución a esta problemática, porque es un foco rojo en todos los aspectos, o sea, estaba dando el que estaban robando motos, estaba dando el que roba casa habitación, pero es a raíz de lo mismo, todo conlleva una cosa a otra, pero pedimos que las autoridades competentes pongan manos y pongan cartas en el asunto. Moisés Sánchez, Alerta Chivas.